Las contradicciones entre ciertos objetivos emancipatorios que seguramente muchos aquí compartimos y la conciencia de la realidad de que nos encontramos en una situación en la que desde el mercado capitalista nos fijan límites claros, al menos en el futuro, ni siquiera diría inmediato, sino inmediato. Digo esto, se me dispara en relación a lo que decía el señor compañero, y me parece que es una contradicción con la cual seguiremos conviviendo, lidiando, discutiendo y sacándole la punta al lápiz mientras la historia sigue transcurriendo. En el campo en el cual nos estamos moviendo, el foro de políticas públicas de salud, de carta abierta, esto tiene una expresión bastante particular, que si hay algún espacio en donde una concepción en una concepción de la salud o de las políticas de salud obtenida en un derecho y una concepción de políticas de salud obtenida en la ley del mercado extreman su contradicción hasta volverse difícilmente acompasables, digamos, difícilmente combinables, precisamente en el campo, ¿no?, precisamente en el campo de la salud. En ese sentido, el foro de políticas públicas de salud viene cabalgando sobre esa contradicción y planteando desde el vamos, intentar cambiar de paradigma e intentar poner el campo de la salud a todo uno con otras realizaciones que el gobierno nacional viene poniendo en marcha desde el año 2003. Creemos, además, que es parte de la lucha cultural que libra la carta abierta, de que la lucha cultural que libra la carta abierta no se libra solamente en el terreno de los discursos más generales en relación a la sociedad, sino de los campos culturales particulares que conforman determinados sectores de acción. En este caso, en el caso de la salud de Boque, también se trata de una lucha cultural. Esta lucha cultural por imponer, si se quiere, en el campo de la salud una polémica silenciada, una polémica acallada que solo aparece en el padecimiento tanto de los usuarios, pacientes como de los trabajadores del campo de la salud y difícilmente toma estado público. Esa es, podríamos decir, la línea en la cual el Foro de Políticas Públicas de Salud se viene moviendo. En ese sentido, este es un momento fértil, interesante, y queremos anunciarles que el próximo foro que vamos a realizar, yo no quise decirlo como anuncio porque me interesaba tomarme un par de minutos precisamente para fundamentarlo desde este lugar y no que quede simplemente con un anuncio. La próxima actividad nuestra va a ser un foro acerca de políticas públicas en salud mental. La elección de esta temática tiene que ver con que se vive en ese campo un momento bastante particular a partir de la sanción en diciembre del año pasado de la Ley Nacional de Salud Mental y a raíz de muchas polémicas que se vienen dando en el campo de la salud mental, sobre todo en los trabajadores del sistema público, en relación a si esta es una ley que es aplicable, que no es aplicable, que existen los recursos, que no existen, etc. Es una temática que tiene mucho movimiento en este momento y de estos son los testigos quienes trabajamos en el terreno público de la salud mental. Por lo tanto, planteamos una mesa que ponga esta controversia cultural en el plano de la política y planteamos una convocatoria que está pensada en tres niveles. Entonces, cuento esto, digamos, un primer nivel en donde la idea es trazar una panorámica en relación a la situación de la salud mental en la Argentina. En esto hemos invitado a dos de los más reconocidos intelectuales de este campo, que son el doctor Emiliano Galende y la licenciada Alicia Stolpiner. Luego invitamos al licenciado Yago Dinera, que es el director nacional de salud mental en la dirección nacional recientemente puesta en marzo a mediados, creo, del año pasado, con la idea de que dé cuenta de las políticas que desde la dirección nacional se estén llevando a cabo para que la ley de salud mental no sea letra muerta, como es letra muerta la 448 en la Ciudad de Buenos Aires, y podamos en este sentido bajar a terreno, al menos tener una visión de cómo se intenta bajar a terreno esto en políticas concretas que tengan efectos sobre la realidad del sistema público de salud y la salud mental de nuestros conciudadanos habitantes de este país. Y en tercer lugar, hemos invitado a compañeros que son responsables de políticas territoriales, es decir, de políticas que han tenido la virtud de encarar cambios importantes en el territorio de la atención pública de salud mental en territorios determinados, con políticas de gestión, con una visión clara de políticas de salud mental comunitaria. Para esto hemos invitado a Gustavo Castaño, que es un viejo conocido, es parte en realidad integrante del Foro de Políticas Públicas de Salud, recientemente destituido como director de salud mental de la provincia de Santa Fe, a Débora Ferrandini, recientemente destituida como viceministra de salud de la provincia de Santa Fe, y a Mónica Mancha, que en este momento en el cargo es muy complicado de decir, que tiene que ver con gestión de políticas públicas comunitarias, etcétera, etcétera, pero que fue hasta hace un tiempo también directora o coordinadora de salud mental del municipio de Morón, a cargo del municipio del compañero de Paz, de la gestión del nuevo encuentro del compañero Martín Zabatera. Y estos serían los compañeros que intentarían dar una visión de cómo estas políticas públicas de salud mental encarnan en políticas territoriales con participación comunitaria. Y termino con la invitación concreta, el foro se realiza en esta casa, en la Biblioteca Nacional, en la sala Juan Elio Ortiz, el día viernes 7 de octubre de 17.30, 17.45, para empezar a las 18, hasta las 21 horas. Puede ser que cortemos un poco antes, porque el señor Julio Grondola, sabiendo que íbamos a juntar a tanta gente, puso el partido de apertura de la selección justo ese día, nos quiere robar el público. Pero bueno, en todo caso, tal vez tengamos que terminar un ratito antes, por eso con el anuncio va el pedido a quienes estén interesados en que se les asistir, y el compromiso de que vamos a tratar de empezar puntualmente para que la jornada efectivamente podamos aprovecharla. Muchas gracias.